Buenas tardes, ya que lo voy a ir poniendo, pues ya lo voy contando. Bueno, la explicación que voy a dar del proyecto, es un proyecto que se llama Viajando con el Circo, que es del área de Ciencia Física, entonces para que ya animaros a entrar, ya que le deis evaluación, pues ya está disponiendo en Google, Viajando con el Circo, pues ya no sale el blog, no, Viajando con el Circo. Bueno, ya empiezo con el que me han invitado, dar las gracias a la organización por haberme invitado y dejadme estos minutos compartir con vosotros, y a vosotros por estar aquí, en una tarde que nosotros estaríamos mejor, pues eso, pues echando la tienda y luego unas cervecitas, o, pues, seguro que no les he echado después. Bien, mi nombre es Nacho Rivera, trabajo en el Colectivo Público de aquí de Logroña, en la hora de engudo, y bueno, veo muchas caras conocidas. Voy a hablar de un proyecto colaborativo. Seguro que vosotros conocéis proyectos colaborativos que se han hecho durante este curso o con cursos anteriores, ¿no? Bueno, a ver, todos nos vemos proyectos colaborativos como nuestros pueblos, ¿quién conoce nuestros pueblos, por ejemplo? Construyendo historias, entre culturas, pues sí eres tú, ¿vale? Proyectos que nacen y que viven en Internet, ¿no? Y que se desarrollan, pues, entre maestros de diversos lugares de España o incluso de otros lugares. Bien, entonces, yo el curso para todo participen en nuestros pueblos, y para este curso he dicho, bueno, pues a ver si surge algo de educación física. El proyecto nace, bueno, este evento se llama Redes Sociales para Educar, pues, nace una red social como es Twitter, ¿no? Ahí hay varios, que no sé si la conocéis, sí, ¿no? Varios maestros de educación física, bueno, pues entraron a la parte de la idea de, bueno, ahí hemos hecho algo, ¿no? No relativo al ciclo, sino a todas las cosas. De hacer, pues, algo colaborativo entre profesores de intercistos de educación física. Bueno, y fueron surgiendo ideas, hubo algo de debate, surgieron propuestas, aquí hay alguno que propuso alguna cosa, aquí presente, no soy yo, y, bueno, al final, una persona, y me solta, me devuelva, colgó en Google Docs un documento. Un documento base con las ideas principales de lo que sería viajando con el circo. Alrededor de las habilidades del circo, bueno, pues, crear sesiones, de esas sesiones que salgan actuaciones de nuestros chicos, y luego compartirlas a través del circo. Y, bueno, esa idea, pues, fue calado, bueno, pues, ya teníamos el centro de interés del circo, un escenario motivante, porque a los chavales les encanta todo lo relacionado con el circo, y en nuestra área de educación física, pues, da, realmente, nuestro pueblo para trabajar, pues, prácticamente, todos los bloques de contenidos de nuestra área. Entonces, bueno, pues, fue la idea que votamos y dijimos que adelante, y empezamos a trabajar en ello. El proyecto, me parece que está aquí puesto, bueno, este es el blog de Bienestar con el circo, que es un blog donde se reúne todo lo que hemos, lo que se va haciendo en el proyecto. ¿Vale? Entonces, ahora mismo están participando, ¿vale? Por ejemplo, en el blog, ya están las listas de, bueno, aquí está el curso del canal, pero ya hemos puesto todos y ya está colocado cada centro, está colocado en una lista de reproducción. ¿Por qué? Porque ahora viene otra fase, que sería la de, una vez que hayan las actuaciones, todos los centros que están participando, vamos a una gira. Como todo circo, ¿eh?, tiene que tener una gira y que vaya recorriendo diferentes lugares de España. ¿Qué lugares va a recorrer? Pues los lugares de los pueblos que están participando en el peli. Y cada semana va a estar en la ciudad. ¿Qué ocurre durante la semana? Pues que el centro, la localidad que va a realizar, donde va a parar el circo, ha preparado una presentación, tipo pesa-cuchada, o como ellos, como la gente quiera, sobre esa localidad. Entonces, hay un trabajo, la ley, interdisciplinar, de preparar una presentación de la localidad, para presentársela a los niños, a los restos de los centros. Vale, vamos, por ejemplo, nosotros hemos pensado, la tenemos que hacer, porque todavía no he llevado, pero la tenemos que hacer. Los críos están motivados, hemos hecho el trabajo del circo, saben que nos estamos relacionando con centros de otros sitios, y vamos a hacer, pues, un análisis fotográfico, a través de un mapa, y vamos a recorrer puntos de interés de Logroño, luego vamos a encontrar información en la oficina de turismo, en internet, y vamos a construir esa presentación para que cuando llegue a Logroño, los alumnos de otros centros vean la presentación y conozcan más de Logroño. Además de las actuaciones de circo que vamos a seleccionar de todas las que se han hecho. cogemos una de cada localidad y creamos la función que se representa en Logroño del circo. Bien. El contacto con los alumnos, entre maestros, pues, es a través de los blogs participantes, a través de los comentarios, y también se ha iniciado, a propuesta de un miembro, el contacto más directo entre los chavales a través de Edmolo, un grupo en Edmolo, para la habla virtual. Edmolo. Bueno, las habilidades, pues, cada uno ha elegido en función, bueno, pues, de las necesidades, de las conexiones de su centro, de sus chavales, pues, habilidades de Nemo, de C-Clown, de Malabarismos, en función. Vale, y aquí, como, si ha sido un sonido, un palo. Y aquí, como, bueno, pues, es una actuación simple, pero, bueno, pues, igual. ¿Cómo se va a bailar? Bien. Entonces, de eso se trata fundamentalmente el proyecto, ¿eh? Como ha dicho antes Luis, de compartir, de compartir, y de hacer recalarnos unos partícipes de él. Eh, es tan bien, pues, decir, no hay una temporalización fija, entonces, veo muchos maestros de educación física aquí, levantad la mano, por favor. Bueno, ¿y quién conoce maestros de educación física? ¿Quién conoce a los maestros de educación física? Todos. Bueno, bueno, pues, yo creo que, sería, cuando estéis con ellos, pues, les coméis, existe este proyecto, y que, en el blog, tenéis toda la información, para pintarse. Sí, pues, ¿qué es lo que te dice? ¿Un minuto, dos minutos? ¿Qué es lo que acaba de ver? Ah, bueno, bueno. Así que, así toca la descansora, ¿no? ¿Cómo nace calor aquí? Bien. Eh, y nada, la gira, bueno, eh, nos he enseñado, además de que, bueno, pues, de que si os ha gustado como, la educación física, o, pero es interesante para comentárselo a alguien que lo vacáis, que, animaros a participar en proyectos colaborativos. ¿Alguien ha participado en proyectos colaborativos, en, así entre centros, a través de internet? ¿Alguna? 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 Bueno, sí, no, así que, se ve bueno. Bueno, pues, animaros, eh, es lo que decía un poco antes, también, con servir, es decir, cuando hagamos cosas, compartimos, recibimos mucho. Entonces, con los sabores funciona muy bien, les encanta ver lo que hacen en otros sitios diferentes a su lugar, a su localidad, conocer otros centros, otras formas de expresarse, otras formas de hablar, de hacer educación física, otras formas de todo, y a nosotros vamos, tanto en nuestros pueblos, como en este, de educación física, la verdad que estoy aprendiendo un montón. Y que no nos debe, bueno, nosotros no sois, medio expertos ya, lo que no nos dé reparo, yo que sé, si hay alguna herramienta que podemos utilizar, aprendemos haciendo, ¿no? Aprendemos andando. Entonces, que si veis algún, hay un montón de proyectos colaborativos que os han de creer, que podemos encontrar, entonces, si hay alguno, porque, bueno, pues de nuestra especialidad, o que por lo que se nos interesa, pues, de verdad que os animo a que, a que os lo aprendéis y participéis. Bueno, nada más. Aplausos. 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 Aplausos.